Miren, Videlquis y Luis, yo estoy contento por dos cosas. Primero por los bomberos, el anuncio que hizo el ministro de Interior Policía, Chubasca. Y segundo por nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional creo que está viviendo su mejor etapa en esta época. ¿Por qué? Aumento de suerdo, el director de la Policía General de Brigada, Alberto Ten, Alberto Eduardo Ten, ha dicho que va a contratar un equipo de abogados para defender esos casos donde los policías se ven involucrados. Que muchas veces, por no tener una defensa digna o por no poder pagar un abogado, salen de forma desombrosa. Entonces van a tener esa cobertura. Pero lo más importante, oigan esto, el anuncio que hizo el ministro de Interior Policía es de que los comedores económicos van a darle o van a facilitarle la comida a todos los policías. Eso lo hablamos aquí. Eso lo hablamos aquí. Son de las cosas, cosas sencillas. Señores. Pero que no se hacen, Roberto. Que no se hacen. Aunque se oye cruel, pero a veces los policías no tienen ni con qué comer. Es una realidad. Hay policías que no tienen con qué comer. Entonces miren, dentro del programa de conquista, iniciando por el Ministerio de Interior Policía, a partir de enero, ojo, a partir de enero, del año que viene, todos los policías y sus familiares directos, ¿Cuáles son los familiares directos? Los familiares directos. Los familiares directos. Esposas, hijos, recibirán al mediodía almuerzo gratis a través de los comedores económicos, sin distinción de rango. Oigan bien, el ministro Chubasque afirmó que esta iniciativa marca una pauta trascendental para el tema de humanizar la labor policial. Porque resulta penoso que un agente policial, al mediodía, no tenga garantizado un derecho fundamental como es la alimentación. Por lo cual, se expone a recibir dádivas y a cometer actos indecorosos por lo que busca lograr una subsistencia. Entonces, esto, miren, de verdad que me emociono decir esta noticia. Señores, a veces sale el policía, y ustedes saben que el policía le dice, usted hoy va para tal sitio, de yuca, o de chofer, lo que sea, y la familia no tiene con qué comer sus hijos. Porque con lo que ganamos un policía no da. Entonces, cuando tú dices, espérate, ya mis hijos y mi mujer. Y que a veces es una familia muy larga. Vete para el comedor económico, que es muy buena la comida de comedor. Sí, se hizo un cambio, se hizo un cambio. ¿Eh? Se hizo un cambio. No, pero a partir de enero, para que tampoco ahorita digan que van a hijos, no. Mira, algo también, siguiendo el mismo tema, pero en otra información, con la número 3, señor director, poder hablar de que ya se ha dado a conocer sobre el bono navideño. Esto sí, que va a ser entregado ya en el mes de diciembre, será entregado a 1.700.000 personas aquí en nuestro país con respecto al bono navideño. Yo entiendo de que esto es parte de una ayuda que siempre, bueno, del año pasado también el gobierno actual hizo lo mismo. Y esto puede ayudar, ¿no?, a ya sea la compra de arroz, la compra del aceite, la compra de parte de la fruta. Y entiendo de que es bueno el incentivo, ¿no?, que el gobierno pueda subsidiar a 1.700.000 personas que van a manejar esto. Fue criticada lo que es esta tarjeta, lo mismo por la oposición, pero yo entiendo, yo entiendo de que así es mucho mejor, que la carga es mucho menos y de que usted va y compra lo que necesite. Ya que hemos visto que en otras ocasiones las famosas fundas, las famosas cajas, y lamentablemente se armaba la peleadera, ¿no? Y a veces hasta los productos alimenticios que podría traer esta caja, esta funda, eran totalmente derramados en el suelo y ya no tenían ningún tipo de utilidad por el microbio sucio que puede contraer este. Pero sí, esta tarjetita de que van a estar habilitados muchísimos supermercados y almacenes a nivel nacional, ya esta autorización por el gobierno, entiendo de que es una manera muy factible y de que un producto muy bien creado y gestionado por nuestro presidente Luis Abinader para, repito, dar ese incentivo navideño que, desde que yo tengo suerte de razón, todos los gobiernos, incluyendo el PLD, que era el que estaba, pues había otorgado este tipo de facilidad en estos tiempos de Navidad. Lo que yo sí sé, Luis, es que ya hay gente que lo están llamando, apártame mi bonito, quiero cinco, necesito tres. ¿A los dirigentes? No sé. Creo que sé que ya los teléfonos se están quemando. A usted la han llamado. Por los bonos navideños. Por Dios, de por Dios, lo que... Que yo no soy dirigente. Pero señores, el año pasado... No. Perdón, perdón. El año pasado tuvimos a Nene Cabrera, ministro, nos tuvimos aquí de invitado, que fue el ideólogo de la tarjeta. ¿Del bono navideño? ¿Del bono navideño? ¿O de la tarjeta? ¿Una tarjeta? Yo me imagino que este año la va a usar. Sí, es una tarjeta. O sea, que es una idea excelente. Yo lo felicité. Porque eso de esa cajita, eso de Nigra... Mírala ahí, Roberto. De Nigra, doñitas teniendo accidentes. Atención producción, atención Mary Lady Veloz. La próxima semana necesito la entrevista con Nene Cabrera, mi hermano, mi amigo, para hablar de eso. Porque lo felicité y fue la mejor estrategia que el gobierno alguno se haya diseñado. Porque eso de la cajita, desde que yo tengo su razón, mi pobre madre, que en paz descanse, haciendo filita para una jodida cajita. No. Que no traiga nada, ¿eh? No, no. Tiene algo, como quiera. No, no, no. Eso da corrupción. Eso denigra al ser humano. Bastante. Bastante denigrando. Y eso da mucho que decir. Ese bono, la gente compra lo que le dé a su... Uy, y ya.